Las comisiones técnicas de Guayas y Azuay trabajarán en un diagnóstico para solucionar los problemas limítrofes entre ambas provincias. Un crucial encuentro mantuvieron los prefectos de seis regiones. El de Guayas, Jenny Jairala, anunció además que mantendrá reuniones con sus homólogos de Los Ríos y Manaví para seguir con los diálogos.